Buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar unos frijoles blancos en costillita de puerco. Pero antes de dar los ingredientes, quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal y decirles que suscribirse es gratis. Si se suscribe, usted puede estar al tanto de nuestros videos que ponemos por semana. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se acaban de integrar a la familia, bienvenidos. Gracias por los me gusta, que me regalan, por hacerme muy lindos comentarios, muchas gracias. También gracias por estar al tanto de la campanita para ver nuestras recetas por semana. Gracias a aquellas personas que le dan compartir a nuestros videos. Ahora voy a dar los ingredientes de estos sabrosos frijoles blancos en costillita de puerco. Como primordial ingrediente, por supuesto, nuestros frijoles blancos. Es un frijol grande, yo lo conozco como así frijol blanco. También voy a revolver, voy a combinar frijol peruano. Este es frijol amarillo. Si no consigue frijol blanco, puede cocinarlos en puro frijol peruano. Voy a usar patita de puerco y la voy a combinar con costillita de puerco. Si no tiene costilla y no tiene patita de puerco, puede usar salchicha, trocito de puerco, puede usar jamón, lo que usted tenga en casa, le queda muy rico. Vamos a usar apio y vamos a usar esta que se llama kale. Este es tipo repollo pero como que en hoja de lechuga. Este está muy sabroso también. Voy a usar jitomate, zanahoria y nuestros ingredientes esenciales, ajo y cebolla. Voy a usar aguacate, el aguacate es opcional, orégano, comino, pimienta, hoja de laurel y por supuesto nuestra sal de grano, agua y aceite. ¡Empezamos! Bueno pues yo ya tengo aquí lista mi olla express. Yo voy a empezar a cocinar los frijoles en mi olla. Esta olla cocina a los frijoles en 45 minutos, más o menos una hora máximo y por eso la uso. Me encanta mi olla. Ah, voy a echar aquí frijol peruano y frijol blanco. Ahora voy a agregar agua, un poco más de agua, agua y más agua. Voy a agregar cebolla y esta cebolla sí que está grande. Voy a agregar las patitas de puerco ya lavadas porque las patitas de puerco son un poco duritas para cocinar y las voy a agregar aquí mismo. Voy a tapar mi olla. Le prendo y empieza a cocinarse. La voy a sellar y cuando empiece a hacer sonido corre el tiempo. Bueno pues los frijoles ya quedaron. Ya lavé mis costillas de puerquito. Voy a agregar sal de grano, comino, comino en polvo, pimienta. Oiga pero si le gustan mis recetas que no se le olvide suscribirse, acuérdese que es gratis eh. Y regalarme un me gusta también. ¿Por qué no? Pimienta al gusto. Le voy a dejar por escrito los ingredientes y las cantidades que estoy usando abajo del video. Lo voy a revolver y esto va a estar listo para empezar a guisarse. Bueno pues ya tengo lista aquí mi cazuela calentándose. Voy a agregar aceite y voy a empezar a guisar mis costillitas de puerco. Muy sabrosas. Aquí las voy a dejar hasta que estén listas. Recuerde que puede ser sausage, salchicha, trocito de puerco, tocino, lo que le guste. De vez de las costillitas eh. Una cosa nomás. Bueno pues mientras que las costillitas de puerco se cocinan voy a mostrar como arreglo mi cale. Una cosa. Si no quiere usar cale puede usar también espinaca. De vez de cale. Con espinaca queda muy sabrosa también este platillo. Miren. Voy a agarrar el cale así y el tallito se va a quedar cuero. Vamos a dejar solamente la hoja. Yo ya lavé mi cale. Miren. Hay que revisarlo muy bien de aquí porque está tan cerrado. Que aquí se puede esconder tierra. Entonces hay que lavarlo, abrirle y lavarlo bien. Y yo lo puse en agua con unas gotas de vinagre por solamente alrededor de medio minuto. Es muy poco vinagre el que le pongo para desinfectar la verdura. Pero así es como yo desinfecto mi verdura. Entonces esta como le digo se va a arreglar dejando el tallo fuera. Listo. Esta parte no se va a cocinar. Solamente la hoja. Si está muy larga le vamos a cortar la mitad. Una vez guisadita se va a hacer tipo cuando guisa espinaca. No sé si alguna vez ha guisado espinaca pero la espinaca se reduce mucho el tamaño. Entonces ya sabes. Si no quiere cocinar cale puede usar espinaca. Lo tenía en mente mencionarlo al principio pero como dicen por ahí se me durmió la galleta. Entonces ya está el cale. Y vamos a seguir con las demás verduras. Bueno pues yo voy a hacer cambio de cazuela. Porque en la cazuela que estaba guisando voy a robarle su aceitito. Porque aquí hace mis costillas. Y quiero seguir usando el sabor del aceite que dejó las costillas. Se me hizo muy chiquita mi cazuela al final. Porque las costillitas y las patitas de puerco. Este iba a ser muy pequeña mi cazuelita. So agarré una cazuela más grande. Voy a agregar cebolla, ajo para que suelten bien su sazón. Y enseguida voy a ir agregando más verduras. Voy a guisarlo pero a cuidarlo que no se queme. Me han preguntado sobre mi olla express. La olla express, me gustaría hablar un poquito de ella. Esa ahorra mucho tiempo. La compra en cualquier tienda, ya sea Walmart o tiendas Copper en México. Aquí en Estados Unidos las vende Macy's. Me encanta porque en ella se cocina todo más rápido y queda muy sabroso todo. Una vez que empiece a hacer sonido, cuando usted puso su tapadera, ya se empieza a contar el tiempo. Ahora voy a agregar zanahoria de cocimiento en la olla express. Una vez que empiece a hacer el sonido, desde ahí empieza a correr el tiempo. Ah, y si su cocimiento va a durar una hora, le aconsejo que le apague a los 30 minutos, 40 minutos. Porque una vez apagada, sigue cocinándose a presión, hasta que deja de ser sonido. Eso es lo que me gustaría mencionar acerca de la olla express. Hay personas que quieren que les hable sobre la olla express. Bueno, pues eso es lo que les puedo decir. Que una vez apagándole, sigue cocinándose. Entonces le conviene apagarle, si son frijoles, a los 40 minutos, dura 15 minutos, 20 minutos, para que deje de hacer sonido todavía, se sigue cocinando. Agregue el apio, mire la manera en que lo piqué, para que decore nuestros frijolitos. Voy a agregar jitomate. No vamos a guisar mucho. La verdura me gusta siempre precocida. Voy a agregar sal. Y pimienta al gusto. Recuerde que los ingredientes y las cantidades van a ir abajo del video. Voy a medio guisar. Y esto ya va agarrando una cara muy sabrosa. Y como les decía sobre la olla express, esa cocina rápido, pero al mismo tiempo, si no cuida el tiempo en el que está cocinándose, se le cocina de más todo, eh. La carne se le desbarata, los frijoles se hacen a tole, pero si le haya la manera de cocinar en ella, oh, usted se va a enamorar de esa olla, como yo estoy tan enamorada de ella. Ahora voy a agregar el cale. Recuerde que si no le gusta o no consiga el cale, puede usar espinaca. Voy a guisar. Voy a dejar que agarre su sazón con la cebolla y el ajo, que ya mi cocina huele muy rico, gracias a esos dos ingredientes tan sabrosos. La banda de la tapadera, que trae la olla express, se cuida una vez que la lavó, se le agrega aceite antes de usarla, solamente a la pura banda, para que no se quebrante con el tiempo y le dure más tiempo bien lavanda. Yo así le hago, lavo mi olla y la guardo. Y cuando la voy a usar, que es diario, casi, le paso aceite por lavanda. Ya sea con una brochita o una servilleta con aceite, se baña por todos lados lavanda de aceite, se le pasa aceite. Quedó muy rica las costillitas y las patitas de puerco. Esta sopa de frijoles va a quedar súper rica. Voy a guisar bien esto y enseguida procedemos con lo demás. Bueno, pues ahora que ya la verdura está precocida, voy a agregar mis frijoles. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricura! Y voy a empezar a revolver muy bien. Miren. Y aquí bien chulas, voy a poner mis costillitas. Miren así. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué delicia! Vamos a poner nuestras costillitas de este lado. Y hagan espacio porque ahí vienen las patitas de puerco. Y aquí esto se va a cocinar un ratito más solamente. Pero no hemos acabado de agregar ingredientes. Vamos a agregar, para darle un sabor más sabroso, hoja de laurel y un poco de orégano. Miren así, ¡qué rico! Lo vamos a acompañar con aguacate y tortillitas. Así que mejor si las tortillitas son hechas a mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ricura! También puede poner panela por un lado o queso fresco, unas quesadillas. ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre, creo. Bueno, pues aquí se va a quedar esto por alrededor de unos 15 minutos. Ya no mucho, porque se supone que ya está. Miren, la piernita se deshace. Quedó casi desbaratándose en mi olla express. Súper deliciosa. Las costillitas ya están listas. Ya no más nos falta dejar que agarre su sazón todo bien. La hoja de laurel. Hoy algo muy importante, hay que agregar un poco de sal también de grano. Porque recordemos que a los frijoles yo no les puse sal. hay que ponerle sal una vez que ya están aquí cocinándose. Vamos a dejar que se cocinen, que agarren también el sazón de la sal, casi se me olvida. Sal de grano, hay que tenerle mucho respeto a la sal de grano, porque la sal de grano deja un sabor sabroso en la comida. Pero, al mismo tiempo, si usted se pasa de sal, ¡ay, canijo! Ya con nada le quita lo salado a la comida. Así que hay que tener cuidado con la sal de grano. Es más saludable y también es muy sabroso el sazón que deja. Pero, hay que tener cuidado con la cantidad, porque después ya no hay solución. Voy a dejarlo aquí que hierva y que agarre su buen sazón. y ahorita lo probamos en un ratito más. Miren nomás qué belleza, oiga. ¿A poco no? Bueno, pues así es como luce los frijoles blancos con costillita. Ya lo voy a probar. Aquí está su costilla, miren nomás. Vamos, aquí anda la otra. Esto se ve delicioso. y ahorita lo probamos. Bueno, pues yo ya voy a empezar a servirme estos frijolitos tan deliciosos. Mire, me voy a acomodar por aquí una costillita, cómo no. y le voy a agregar aguacate. Recuerda que el aguacate es al gusto. Y así luce mi plato el día de hoy. Voy a probar. Ahora solamente me queda probar mis frijolitos blancos con costillita de puerco. Lucen muy bien. Espero les guste. Mmm, mmm, mmm. Mmm. Saben deliciosos con el toquecito de la hoja laurel y el orégano quedó súper delicioso. Las patitas de puerco con orégano y limón. Oh my goodness. Mmm, mmm. La costillita no se diga, oiga. Bien suavecita. Mmm, mmm. Ya nomás me faltan mis tortillitas y una agüita fresca. Y ya tengo aguas frescas en mi canal. Si gustan agua de banana, de fresa, ahí están en mi canal también. Súper deliciosas. Hasta el próximo video y que disfruten estos ricos frijolitos blancos con costilla de puerquito. Bye.